Hoy el gobernador de Puebla habló sobre la vinculación a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito y tres carpetas de investigación acumuladas que tiene Eukif N. Eukif N, así lo tenemos que denominar porque así lo exige la ley, uno de los hombres fuertes, poderosos, el brazo ejecutor de la administración de Rafael Moreno Valle. Hoy el gobernador habló fuerte acerca de este tema. Van a salir otras cosas. El decomiso del Roy Royce, ese en el que vaciaba de noches y subía a hombres del poder. El siniestro Kif Castañón, que a todos quiso controlar, intimidar. Yo lo tuve que mandar a chingar a su madre, una vez que quiso amenazar a una amiga mía. Y bueno, pues estuvo bien, ¿no? Era terrible.